En febrero de 2015, hace ahora un año, el restaurante Casa Paco de Coín recibió la visita de dos miembros de la Academia Gastronómica de Málaga, que informaron a los propietarios de la inclusión del establecimiento, entre los diez finalistas, al galardón anual que se concede al mejor restaurante de la provincia. Y a finales del pasado año, el equipo de Casa Paco recibía el anuncio de que había resultado ganador de este prestigioso distintivo, que lo sitúa como punto gastronómico de referencia en Málaga. Llegan los dos señores y entonces nos proponen de... que nos dicen que nos llevan siguiendo varios tiempos en la Academia Gastronómica y que nos han seleccionado, en principio, entre los diez miembros de los restaurantes de Málaga y provincia, lo cual a nosotros nos lleva una sorpresa, dicen, coño, aquí los diez, coín, los diez, entre los diez miembros de los restaurantes de Málaga, pues muy bien. Y entonces nos proponen que esto lo hacen, que los diez restaurantes que han elegido, de venir, parte de la academia, unos veintipico miembros de la academia, a aprobar nuestra carta, un día determinado cuando nos avisan, y el resto de la academia pues viene a partir de todo el año, independientemente, con su familia, entre ellos, con los amigos, y luego es una valoración al final de todos los gastronómicos, al final de año, ellos valoran, ellos puntúan, entre los diez restaurantes elegidos, pues ya sale el ganador. El premio este es un premio de la academia gastronómica de Málaga, que es la más antigua de España, y nos ha otorgado el premio como mejor restaurante de Málaga y provincia 2015. Nos motiva nosotros para seguir trabajando, llevamos ya 40 años, que por cierto, este año hacemos aniversario de 40 años, habrá que hacer algo este año. Se trata de un reconocimiento que supone un incentivo más al trabajo diario que realizan en este restaurante desde hace 40 años, precisamente en este año en el que se cumplen cuatro décadas desde su fundación. El premio, además, ha tenido una gran repercusión en los medios de comunicación. El premio es muy importante para nosotros, claro, son muchos años trabajando, y resulta que viene el premio justo a los 40 años de trabajo, es decir, que ya hay una carrera hecha. El premio supone que cada día hay que seguir trabajando como todos los días, esforzarte un poquito más porque la gente te pide un poquito más, gente que viene de fuera, que además son gente que ya te exige un poquito más. Pues simplemente eso, trabajar todos los días y forzarse igual y a ver si nos llegan más cosas, es lo importante. Ya ha salido en periódicos, en bastante periódicos, Casa Paco dijo, y además una cosa que yo le extraño mucho, o que no le extraño, que es la primera vez que ellos dan un premio, digamos, a un pueblo. Normalmente son premios que se dan a Marbella o a Málaga Capital, y a ellos les gustó, además, les gustó mucho que el premio fuera un pueblo, una cosa bastante importante. Desde la dirección de Casa Paco se ha querido dedicar este galardón a todos aquellos que han hecho posible que este proyecto familiar sea hoy una realidad. Quiero agradecerle este premio, en primer lugar, a nuestros padres, que fueron los fundadores del restaurante Casa Paco, los que nos inculcaron aquí en este negocio, que tanta alegría nos ha dado ahora. También nos ha dado algunas tristezas, pero sobre todo la alegría se compensa. Y sobre todo también al grupo de Casa Paco, al gran equipo que compone el restaurante Casa Paco, y cómo no, a todos nuestros clientes, que sin ellos no sería posible este premio. Gracias. 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 Gracias.